Y bueno gente, tenemos un nuevo video de Abra y creo que este va a ser el último. En este video te voy a comentar cómo fondear en Abra y cómo retirar el bono de 40 dólares aproximadamente, porque yo cobro un poco menos, que te regala Abra en aproximadamente 12 días antes de que hiciste un fondeo. Recordemos que Abra te regala 15 dólares por hacer un fondeo de 15 dólares o más en alguna criptomoneda y si te registras con un código referido también te regala 25 dólares extra. Es decir que si fondeas aproximadamente 16 dólares en alguna cripto, te va a regalar a vos al cabo de 12 días 40 dólares en la moneda de ellos que se llama el CPRX. Así que clárate en el video y te voy a comentar cómo se hace esto, cómo se fondea, cómo se retira, que realmente es muy sencillo. Acordate que tenés mi código de referido abajo en la descripción para que vos te registres y así puedas aplicar a esta promoción. Bueno, para el tema del fondeo, bueno yo acá en mi cuenta tengo 20 USDC que fondeí hace un tiempito, pero te voy a mostrar a vos cómo fondear de la forma más fácil se podría decir, En este caso yo lo que voy a hacer es ir a Binance y voy a comprar TRX, voy a ir a Mercado. Yo por ejemplo acá en mi cuenta tengo BUSD, entonces voy a ir a Mercado, voy a buscar TRX y lo comparo con el par BUSD. Lo que voy a hacer ahora, voy a ir a Comprar, voy a elegir Orden de Mercado y aquí voy a colocar en Total, voy a elegir cuántos BUSD yo quiero gastar. Yo en este caso que voy a hacer, voy a gastar 17 BUSD para comprar una cantidad de TRX. Voy a colocar en Comprar, ahí está, voy a Billetera y ya tengo los TRX que es una cantidad de 17 dólares. Recordemos que la promo me dice que yo tengo que fondear mínimo 15 dólares en alguna criptomoneda para poder cobrar estos bonos de 15 y de 25 dólares. Entonces voy a ir a TRX, voy a colocar en Retirar, voy a enviar a través de RedCrypto y ahora voy a ir a Abra, voy a colocar en Add Money, voy a colocar en Depósito de Cryptocurrency, voy a buscar acá TRX, Tron. Acepto esto y acá me aparece mi dirección de Tron, la voy a copiar acá en Binance, se coloca Tron automáticamente como Red y lo coloco en Máximo. Solamente van a cobrar un TRX que serían 0,6 centavos, no me cobra nada. Coloco en Retiro y confirmo. Dice Retiro y ahora cuando lleguemos a Abra te cuento cuál es el próximo paso que vamos a seguir. Y bien, una vez que tengo los TRX en Abra, lo que tengo que hacer ahora... ¿Tardaron? Bueno, pará. Tardó 10 minutos como mucho en llegar de Binance a Abra. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Como sé que TRX es una moneda volátil, puedo llegar a perder en este tiempo que tengo TRX en Abra hasta cobrar el bono. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Habiendo consultado el soporte y habiendo consultado con mucha más gente que cobró sin problema, lo que yo voy a hacer es pasar la moneda estable, ¿ok? Mira acá tengo 19,96 USDC y voy a convertir estos TRX también en USDC para evitar la volatilidad. De esta moneda tener un estable y una vez que cobremos los CPRX, retirar sin ningún problema. Entonces, voy a ir acá arriba de XExchange, clickeo en TRX, voy a elegir USDCoin o si querés para que no se confundan voy a elegir Tether, es lo mismo. Y voy a colocar 270,5 que son los TRX que yo tengo, coloco Review, coloco Confirmar y ahí está. ¿Cuánto terminé perdiendo desde que pasé a Binance hasta llegar a Abra? Perdí solamente 30 centavos. Una vez que tenemos ya estos 16,69, pues puedes mandar 16 dólares en TRX, puedes mandar también en Litecoin, ya está. Queda esperar 7 días para que te aparezcan los... Y al séptimo día, desde que fondeaste, si vas a la parte de Rewards, te van a aparecer, al séptimo día te va a aparecer así, CPRX pendiente. Y después, una vez que ya te aparecen los CPRX pendientes, tenés de 5 a 7 días hábiles para que se te desbloqueen automáticamente. Y cuando se te desbloqueen, vas a poder cambiarlos a otra moneda para hacer un retiro. Y eso te lo voy a comentar en el paso que viene. Recordá, cuando hiciste el fondeo, de ir acá al menú, ir a Refrafient, te va a aparecer este botón que se llama Join Now, que te estoy mostrando acá. Si te aparece Join Now, apretalo y te va a aparecer así, Vaseline, y bueno, estos numeritos. Apretalo sí o sí, porque si no, no vas a cobrar vos tu bono, ¿ok? Tené en cuenta eso siempre, apretá sí o sí ese botón. Recordemos que en el anterior video mostré que una vez pasados los 7 días desde que vos fondeaste el dinero necesario para cobrar esta promoción de Abra, te va a aparecer pendiente, le damos al menú, Refrafient, y buscamos acá arriba. Vamos a ver que efectivamente acá ya me aparecen los CPRX completados. Quiere decir esto, que a partir de que aparecen completados, yo ya puedo usar estos CPRX para cambiarlos por otra moneda. Pero, como que después de transcurrir 7 días me aparecieron pendientes esta cantidad fija de CPRX, entonces el CPRX, si vamos acá a CPRX, vemos que bajó un montón. Por ejemplo, si colocamos al día anterior, comparando el día anterior, bajó un 25% y eso hizo que solamente haya cobrado 30 dólares en CPRX y no los 40. Justamente por eso, porque Abra, una vez que te aparecen los CPRX pendientes, Abra te los bloquea por 5 días hábiles, aunque puede ser en realidad menos. De 5 a 7 días hábiles, te los deja bloqueados. Ahí te voy a mostrar cómo quedan bloqueados para que vos puedas ver la captura de pantalla. Cuando te aparece así, de 5 a 7 días hábiles, te va a aparecer como me ha aparecido a mí, completado. Entonces, ten en cuenta esto, que cobrarías de 30 a 40 dólares, depende obviamente. Siempre ahora te va a vos dejar pendiente. Siempre ahora te va a bloquear el equivalente a 40 dólares en CPRX. Pero si en esos 5 días hábiles, a 7 días hábiles, el CPRX baja su valor, vos perdés dinero, pero si subes su valor, obviamente vas a ganar. En mi caso, yo perdí 10 dólares porque bajó un 25%. Entonces, ¿qué cosas vas a tener en cuenta para hacer el retiro? Bueno, primero que nada, para hacer un retiro vas a, acá arriba del botón que dice Exchange, colocás en Crypto Perks, y acá podés elegir a qué moneda pasarlo. Te aparece Tron, aparece Peso Argentino, aparece Litecoin, Bitcoin, USD Coin. Yo siempre te voy a recomendar pasarle alguna moneda, que justamente tenga un fee de retiro baratísimo, como puede ser Tron, o como puede ser Litecoin, o también puede ser Algorand, por ejemplo, si es que querés retirar a Lemon Cash, por ejemplo. El tema a tener en cuenta es que solamente podés vender por hora 500 CPRX. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero pasar el abuso de Coin y coloco todos los CPRX que tengo, 769, vemos que acá me va a decir que no me deja, o que pasé mi límite de vender CPRX. Entonces, si yo coloco acá 500, y está, coloco en Review, ahí sí me está dejando. Voy a colocar en Confirmar. Entonces, al hacer esto, tengo 18,79 USDC, me quedan 10 dólares más en CPRX que voy a tener que cambiar en una hora exacta desde que vos hiciste ese cambio. Son las 14.38, en una hora vengo para vender lo que me queda de CPRX, y luego hacer el retiro. Pasó un poco más de una hora, así que lo que voy a hacer ahora es vender estos CPRX que me quedaron, voy a ir otra vez a Exchange, voy a ir a Crypto Perks, voy a elegir USD Coin, y coloco lo que me queda. 269,37108176. Coloco en Review, confirmo, y listo. Ya tengo, me quedaron 29,14 del bono de CPRX que pasé a USD Coin. Y acá tengo este fondeo que hice en TRX en el primer video que hice de Abra, que lo tenés acá, que hice un fondeo en moneda volátil, pensando que justamente no se podía hacer swap a moneda estable. Entonces, en este caso, se puede hacer swap a moneda estable, por eso te expliqué cómo fondear con TRX y pasar a moneda estable en el paso anterior. Entonces, una vez que ya tengo el fondeo, yo este fondeo de TRX lo voy a dejar acá por las dudas para que mis referidos cobren el bono sin problema. Lo que yo voy a retirar ahora es el bono que me gané por dejar esta cantidad de estos dólares acá en Abra durante 7 días, ¿ok? El problema es que no los puedo sacar a USD Coin, ¿por qué? Porque me cobra 50 dólares de comisión. Voy a finalmente cambiar estos USD, voy a ir a Exchange, voy a cambiarlos a Tron, porque yo voy a retirar a Binance, coloco en Tron, coloco 4Trend, coloco 29,16879050 y voy a recibir 557,34 Tron. Coloco en Review, coloco en Confirm. Siempre decido fondear y retirar en Tron porque me parece la red más barata y más rápida. Por último queda, retirar estos 557,34, vamos a ir a Withdraw, vamos a ir a Send Crypto, Tron y coloco 4,37 con, ¿cuánto era? Con 54, sí, ahí está. Acá en Tron Address, voy a mi cuenta de Binance, voy a colocar en Depósito, voy a colocar en Tron, voy a buscar Tron, TRX, ahí está. Coloco Redetron para recibir y copio esta dirección, la copio acá, Review, me cobra un TRX con 20 que serían casi casi 10 centavos de dólar, o sea, baratísimo, súper barato, confirmo y ya hice retiro. Ah no, bueno, retiré menos, o sea, inclusive retiré, tenía que retirar un poquito más, bueno, la cuestión es esa, que se retira así, vos si querés podés retirar todo tu fondeo, el fondeo que hiciste, el bono, podés retirar solamente el bono y dejar el fondeo, como vos quieras. Yo en este caso, retiré el bono, ¿por qué? Porque tengo más referidos que van a cobrar próximamente, y por las dudas yo dejo el fondeo, o sea, por las dudas yo lo dejo para que todos cobren, y recién cuando todos cobren ahí retiró todo, son 25 dólares, 26, 28, no es mucho problema dejarlo sin abra un tiempito más, pero lo que yo quiero demostrar acá es que efectivamente, habiendo cobrado el bono de 30, que en este caso fueron 30 porque ya te comenté lo que pasó con el CPRX, son totalmente retirables y son totalmente intercambiables en cualquier exchange por otra moneda, en este caso, vos también podés retirar a Lemon Cash mediante Algorand, que haces estos mismos pasos, pero colocás en, cambias a Algorand y retiras por Algorand, podés cambiar a Litecoin y retirarlo a Ripio, eso como vos quieras, yo en este caso siempre manejo con Binance, por eso decidí retirar en forma de TRX a Binance, ¿ok? Ese sería todo, ese sería el tema del retiro, ahora cuando llegue a Binance te voy a mostrar cómo me llegó estos TRX y los voy a cambiar a USBT para que veas cuánto cobré finalmente. Y listo chicos, ya está, ya tengo los TRX, vamos acá a resumen, bueno dice un poquito por confirmación, pero ya me figuran en Binance, efectivamente tengo 27,53 pero eran 28, 29, yo me equivoqué, retiré 20 TRX menos, así que nada chicos, la cuestión es que llegó y después queda solamente cambiarlos acá, vamos a elegir TRX a USDT, vamos a colocar en vender, market y listo, ya tengo acá mis USDT acá en Binance, ¿ok? Así que nada chicos, ya les digo, son 40 dólares que pueden ser más o pueden ser menos, depende del precio del CPRX, pero la cuestión es que vas a cobrar dinero fácil en 7 días solamente, en 7 días o en total serían 12, entre los 7 días, desde el fondeo hasta que se cumplen en 7, te aparecen los CPRX pendientes y después de 5 o 7 días habiles se te desbloquean para poder hacer swap a la moneda que vos quieras y retirar al exchange que vos quieras, aprovechen, aprovechen porque antes eran 30 días lo que había que esperar para cobrar esto, ahora son 7 solamente, 7 días para que te aparezcan pendientes no es nada, o sea es re poco tiempo, en total 12 días para tener 40, entre 30 y 40 dólares, habiendo solamente invertido 16, 17, o sea estás ganando el triple casi, es una locura, es una locura, así que tengan en cuenta esas cosas, que Abra no es scam, Abra realmente paga, así que lo recomiendo justamente por eso, porque realmente paga, a mí me pagó, me pagó referidos, así que a ustedes también les va a pagar, pero bueno, el tema del CPRX es un tema a tener en cuenta, espero que les guste, espero que les sirva, les dejo mi link para que se puedan registrar en Abra y hagan estos pasos, así en 7 a 12 días ustedes cobran 40 dólares o un poquito más o un poco menos, espero que les guste, espero que les sirva, acuérdense de suscribirse al canal, de activar la campanita para que Youtube les avise cuando suba un nuevo video, les dejo el link del grupo de Telegram para que cualquier duda que tengan sobre Abra puedan meterse acá al grupo de Telegram que somos, bueno este no es el grupo de Telegram, pero te lo dejo abajo en la descripción del link, para que vos también puedas preguntar todo sobre Abra, si tenés dudas también pregúntame en los comentarios, que yo con gusto te lo voy a responder, mi nombre nombre es Bastián y nos vemos en el siguiente video, chau chau.